Y ahora, como siempre, Alejandro, dime toda la verdad, de manera que no pueda quedar en mí la más mínima duda. Y una camiseta le venía muy apretada. ¿Y ella vino? Yo no había, no había, no había, no había recién agoteando eso, porque me quedé como, como sobrecogido. Porque claro, se había pasado, y dijo, ven, ven, no seas todo. Pero como iba yo, si había muerto la persona, y luego, como digo, había acercado, lo primero que habían tenido a ellos, los tres. ¿Y qué hiciste tú entonces? A eso voy, que no hice nada, pero, y dije, sí, hay que mirar. Y como yo no había venido, voy despacio, que no, dijo, policía, policía, digo, pero ya no siempre, me quedé muy parado yo. porque cómo voy a ir a los toros con pabiela no me extraña eres tan atractivo claro y no contentos con eso porque lo había se hace cobre de medio de esto y dijo que traigan los torreznos pero como no le había hablado antes y la chavio la puerta y se encontró con la cabeza de ella y dios mío y hay el disgusto y hay pílo comercial porque sabía que ellos y claro eso es un soborno y eso lo que le había dicho a él pero como no lo había dicho que vengan que vengan se guardó al más pequeño pero no lo había devuelto antes porque se lo había traído y por eso reagan dejó de fumar en noviembre qué canallas no porque no quería vender las mantillas cuando compró el teléfono se lo dio a él falló el penalti al cárcel en la muela en la parte de abajo y eso fue todo muy bien cariño ahora que me lo has explicado todo con claridad meridiana te diré que te creo que sigo queriéndote y que nada ni nadie podrá separar qué bueno que inteligente que ya te voy a dar un beso hombre sólo tú me comprendes qué te pasa ya te lo explicado antes el cuello eso tiene fácil arreglo claro ahora mismo llamamos a un masajista un masajista no hija no